¡Muy buenas días compañeros! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Recordemos que estamos en el mundo 4 Habíamos conseguido esto de aquí Y habíamos hecho estos dos niveles Pero no habíamos conseguido todas las monedas Y ya me habéis dicho donde está la que me faltaba Así que venga, vamos a por ella Y así llevamos el mundo al completo Vale, mierda Tenía que haber entrado de otra forma Vale, aquí Bien, perfecto Y ahora aquí Y aquí Tentando de estar aquí Y ahora aquí Vale, aquí hay un problema Porque ahora voy pequeño Y no puedo volar Ah, vale, sí Menos mal Porque la he podido liar aquí Y ahí Bien Bien Vale, bien Entonces, venga A ver Ahí está Ese salto Y con esto ya puedo ir directamente volando así Ahí está Y conseguimos las vidas Y adentro Vale, bien Ya está hecho Pero no quiero Ahí Aquí A ver Aquí Bien Calma Baja Y aquí Vale, aquí está la primera moneda Quieto Quieto Uy, aquí me da Uf Casi me da Vale, este era así Y aquí para mí Vale Y ese Vale Perfecto Y este Aquí Y aquí estaba la llave Tío ¿Y a dónde fueron a esconder la maldita llave? Eh, eh Me dio ¿Dónde fueron a esconder la maldita llave? Tío Es que barbaridad Vale, aquí Y aquí Y aquí Y ese había que subir Vale 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 Uy, el pez Que se me había apretado aquí el pez Ahí está Vale, entonces este por aquí Esto es la palabra llave Así que nada Y seguimos Aquí Vale, cojo esta Y aquí Y aquí Y yo sí Que en principio yo sí No me vale para nada No sé por qué me lo dan aquí Porque no me vale Eh, quieto que me mato casi Vale, este era por aquí Ahí Vale Vale Y vale La pluma Sí, lo quiero Aquí Aquí Y aquí Y Y Quieto Por aquí Y por aquí Vale Entonces Ahí está Aquí es donde estaba La otra manera Que me habéis dicho Vale Vale Y Quieto Vale, genial Y No Mierda Vale Vale, a ver La he liado Corre, corre, corre Bien Subo aquí Para poder coger la moneda Que si no me matan Y vale La vida me da igual Bueno Yo lo que quería era la moneda Porque esa es ya mi quinta moneda Y con esa ya puedo hacer lo otro A ver si se caen Yo Perfecto Y ahora tú por aquí Y ahora esto era aquí Y aquí Venga ya Si te he saltado encima No me fascina A ver aquí Y aquí Vale Este por mí Eeeh Correo suéste Y venga ya Si te he saltado encima Venga tío Vale Bien Y Vale Vale Quieto aquí Quieto aquí Ahora no puedo coger ese de ahí Vale Que sea Vale Bien Salta A ver con esto Por si acaso Me lo llevé Y hice bien en llevármelo Y ya está Vale Conseguido el nivel Y conseguido las cinco monedas Así que nivel al completo Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Genial Me encanta Vale Entonces ese hecho Pasamos ya a este Eeeh Guardado manual Y entramos Lo malo es que es muy pequeñito Creo Así consigo la salida secreta Aquí también Vale Nada Nada Vale La seta Bien Perfecto Hago aquí 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 ¡Eh! No ¿Por qué? Te has caído ahí Uff ¿Qué chunga es esto, eh? Bastante chungo Bastante chungo A ver Eeeh No Iba a hacer el salto así Pero no Es bastante chungo Y con eso sí Vale Venga Entramos Vamos a intentarlo Bien 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 Primeramente Habría ido grande Por lo menos Aquí ¿Te caes o te da la vuelta? Se da la vuelta Vale La quiero coger Quiero cogerla por si acaso Ahí está Y... 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 Se pasa así Bastante Agachate Agachate Y agachate Y agachate Y ahora aquí Y aquí Y... ¡Qué me da! Uff Ahí Bien Y aquí Y... La moneda ¡No! Me maté A ver Quieto aquí Para Ahí Salto Agachate Aquí Seta Bien Quieto aquí Agachate Aquí A ver Lánzala Ahí Y aquí Bien Y ahora aquí Uff Ahí hay algo Que no puedo Pasar Esto Aquí Vale Ah Mierda Quería haber cogido Lo otro primero Porque allí tenía que haber algo Uff Vale Aquí está La llave La cerradura Que diga Así que ya sabemos Que hay que encontrar La llave Que tiene que estar En el otro lado Yo creo que está Justo en lo que me he saltado Vamos a ver Vas a ver Cómo va a ser Justo en lo que me he saltado Ahí Mierda A ver Quieto aquí Y ahí Aquí está Aquí la llave Creí que iba a estar La llave Aquí A ver Vale Vale No Esto era para moneda Pues yo creo que iba a estar Aquí la llave Os lo digo En serio Creí que la llave La iban a haber metido Aquí Y no No la han metido Aquí Vale Entonces Por ahí Nada Por aquí Nada Por aquí Ahí Ahí Oh Esto me A ver Calma ¿Dónde hay que meterla? ¡Que me mato! ¡Uff! ¡Aaah! Vale Y... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí ¿Dónde habrán metido la manita? Vale Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y ya no Vale Y salto ¡Ah! Me diste Una vida Una moneda Aquí Aquí Agáchate Bien A ver No Eso es pluma Creí que iba a estar aquí la llave Y... Quieto aquí Ahora aquí No 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 Vale Me da paso por ahí No me da No me da No me da No me da tiempo Vale Tengo las monedas Pero me he quedado sin tiempo Me he quedado sin tiempo Pero he conseguido las monedas Tengo todas las monedas del nivel O sea que tengo las monedas del nivel Sé dónde está la cerradura Solo me falta ya la llave Ahí está Ahí está ¿Veis? Está completa Así que venga Guardado Y vamos a ver Dónde se ha metido la llave Ah, se fue por la mitad Vale ¡Uf! ¡Oh! ¿A qué he encontrado la llave? ¿A qué he encontrado la llave? A ver No No es la llave Aquí 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 A ver Vale, esto es raro, ¿eh? Porque si eso no es para la llave ¿Para qué es entonces? ¡Uf! Quieto Y quieto Aquí 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 ¡No! ¡Ha venido al final! ¡No! ¡Uf! Venga, 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 venga Bueno, sigo aquí Arráchate Aquí 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 Quería haber cogido esa de ahí A ver Aquí Vale, ese es el final Pero no he encontrado la llave Y me falta la maldita llave ¿Dónde está la llave, tío? Yo he entrado por todos lados Y lo que no he encontrado Ha sido la llave Aunque es un poco rara El último que he hecho Que era Esto que os decía yo El Uf Lo de las notas musicales He llegado arriba Y la llave Yo creo que debería estar por ahí Vale, vamos a entrar Vamos a intentar Encontrar la llave Vale, aquí Aquí Y aquí Entonces Ahora ahí está Vale Perfecto A ver A ver No, no puedo ir por ahí Vale 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 Que es muy complicado Pasar por ahí Vale Aquí no estaba la llave No, no está la llave Y Uf Casi me envase Y Me dio Quieto A ver Me hago lo grande Le damos aquí Bien Aquí Y ahora aquí 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 Y aquí Nada Venga Aquí Y aquí Aquí Y aquí Y aquí es donde yo creí que iba a estar La llave Porque si estaba la cerradura Yo iba a estar aquí La llave Pero no ¿Por qué no está la llave aquí, tío? Y hubiera sido lógico Que la llave estuviera por aquí Por esta zona Verás que hubiera sido Bastante lógico Tener la llave por aquí Pero no Vamos por aquí No Me dio Mierda La voy a liar aquí La he liado yo solo Iba bien Pero la he liado yo solo Vale Entonces Si ahí no está la llave ¿Dónde está la maldita llave? ¿Dónde han metido la maldita llave? ¿Dónde está la maldita llave? ¿Dónde está la maldita llave? A ver aquí Aquí Y aquí Y aquí ¡Aca! ¿Dónde está la maldita llave? Ahora aquí Y quieto Y ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Y ahora ¡Aquí! ¡Me dio! Maldita sea Me ha dado Es que aquí está la cerradura Entonces Tiene que estar la llave En algún sitio de estos Si aquí está la maldita cerradura ¿Dónde está la maldita llave? ¿Dónde han metido la llave? ¡Me metíos! No debe estar muy lejos La llave de la zona Entonces A ver Vamos a buscar Vale Eso lo notamos Y yo creo que tiene que estar Por la Por la otra zona Que hemos metido ¿Y si está ahí? Espérate 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 Que estoy teniendo otra idea Otra idea loca Vale Mi idea loca Era esta Mi idea loca Era esta Cuidado A ver ¡Ajá! Mi idea loca ¡Quieto! Mi idea loca Ha sido funcional Vale Tengo la estrella Ahí está Perfecto Saltemos por aquí Saltamos por aquí Y ya está Mi idea loca Ha funcionado Digo Si no puedo conseguirla por ahí Digo Tiene que estar por aquí Ahí está Idea loca Funcionó Encontré la llave Perfecto Vale Y esta es Aquí Continuamos Guardamos Manual Y entramos en este A ver Que es lo que nos depara Supuestamente Este no tiene dos salidas Solo tiene una ¡Uy! ¡Quieto! ¿Por qué me metí esta ropa ahí? ¡Corre! 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 ¡Bien! Ese se caía, ¿no? ¡Quieto! 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 ¡Y! ¡Opa! ¡Vente para acá! Ven corriendo Ahí Y te caíste ¡Hasta luego! Una seta Me venía bien ¿Eh? Me metí a generar una seta Y quieto Vale Quieto Quieto Y quieto Y aquí sí puedo entrar No me van a dar seta ni nada, tío A ver, quiero matar a todos estos Así que vamos a ir poco a poco Este Fuera Sin nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! Aquí Venga, 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 venga Fuera Y... ¡Fuera! ¿Habrá algo aquí oculto o alguno? No sé ¿Vale? ¿Dónde? ¿Esto por aquí? Pero esto era para la moneda sola Vale Esto era para la moneda Tercera moneda Conseguida también Aquí ¡Uh! ¡Ah! ¡Venga ya, tío! Iba a saltar encima de la tortuga Y me he caído directamente en la lava, tíos No fastidies ¡Uf! Vale, a ver Aquí no nos daban nada Aquí, aquí, aquí Y aquí Quieto aquí Vale, esa era la primera moneda La segunda era aquí 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 Y aquí Este era aquí Y esta era ahí Tú te venías para acá Te caías Perfecto Y yo seguía por aquí Entonces, ahora aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y entramos Vale, entonces voy a coger por aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Uh, necesitaría monedas La verdad Porque Tengo 98 No cogí este de aquí arriba No sé si hay algo aquí Vale, hay una seta Menos mal, tío Tío, a lo mejor No sé si había algo, ¿no? Y sí, había una seta Pero verá Vale, genial Y genial Entonces, por aquí Por aquí Bien Eh, quieto Vamos luego Vale Tres monedas Vamos para allá Aquí Y está viendo la vida Ahí está Y aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Uh, aquí te lo doy Aquí te lo doy Aquí te lo doy Aquí Y ahí Aquí Dale, fuerte Y una más Ya está Y hasta aquí Y, bueno Y la pluma Vale, son cuatro Yo creo que sí puedo llegar Con las monedas que tengo A ver Vale A ver, hasta cuando baja A este Uh Baja bastante Cuidado Cuidado Mierda Mierda Ah Dije que iba a hacerlo Y no he podido hacerlo Maldita sea Y Vale No puedo El Desde donde estaba la mitad Porque entonces pierdo Las otras monedas Maldita sea Venga Vamos a verlo Aquí Venga, vamos Ahí y aquí Este aquí Y este aquí Y este aquí Y este aquí Cuidado que me da Y entramos aquí Vale, venga, vamos por aquí Para mí y para mí Venga, vámonos Ahí está, genial Ah, no, que aquí estaba la seta, esperad Ahí, ¿dónde estaba la seta? La seta, ¿dónde estaba? ¿Aquí? Sí Ahí está Y vale Genial, ahora sí Con seta, ya somos grandes Vamos para allá A por la siguiente moneda Y... ¡Venga ya! Maldita sea Y ahora aquí Y ahora aquí ¿Vale? ¡No! Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Me he arrinconado yo solo Maldita sea A ver, venga, céntrate Maldita sea Si esto no es tan complicado No es tan complicado A ver Aquí Y 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 aquí ¿Veis? No es complicado Es fácil Se ha dado la vuelta Uy, que me mata Vale, y aquí Y aquí No es complicado Es fácil Hacerlo Por aquí Quieto Podría haber hecho esto Es darle Ahí Ahí está Ya veo Así Y ahora Y aquí Y aquí Y aquí Quieto por ahí ¿Vale? Quieto ahí Quieto aquí Este aquí Solo hay que matarlas Solamente hay que ir por aquí Por aquí Y ya está Ahora sí Venga, vámonos Tres monedas Vamos Podemos hacerlo Venga, venga Venga Que podemos hacerlo Aquí Y aquí Vamos Vamos Y Y aquí Y aquí Y ahí Y aquí Y aquí Y me distes Pero es esta La que yo quería coger Para darte ahí Vale, bien A ver Cuatro monedas Aquí irá por la otra ¿Eh? Vale Entonces Venga, vamos Vamos Aquí Aquí Y aquí Y con esto Ya podemos quedar aquí Venga Venga Me falta una moneda ¿Dónde le he hecho esta moneda? ¿Dónde ha ido a poner la maldita moneda, tío? Vale Conseguida la moneda Vamos ¡Cuidado! ¡Uf! Vale Venga Lántala Bien Y ahora tú Por aquí Y ahora hay que averiguar ¿Dónde hay que saltar? ¿Por dónde hay que saltar? No ¿Dónde está? Vale Hay que saltar ¿Qué? Venga ya ¿Cómo se les ha ocurrido meterla? Ay, tío No pasa Tío, casi me da la bala, tío Casi me da la bala A ver Que le den, tío Que le den Yo voy a hacerlo bien Y ya está Está hecho el nivel Está hecho con las cinco monedas Así que ya está Uf Vale No he encontrado todavía La zona esta En la que te dan No, sí Tíos A ver dónde me dice Si estará Vale Ahí está Continuamos Aquí Esta va a ser, ¿verdad? Porque no hay que hacerla Mientras ahí ya está Míralo Lo sabía Vale, genial La estrella No la quiero Vale Ahí está la estrella Pero lo que me quiero llevar Es a este Vámonos Digo yo No había encontrado todavía El leso del ítem Pero este de aquí Vale, pues está la cosa bien Vamos a quedarnos por aquí Siguiente episodio Haremos este nivel Y iremos a exponer Este pedazo punto rojo Que no sé qué será Pero parece interesante Bueno chicos Ya sabéis Déjame like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!